Zerda Zerda Kimi no itte ita Taima no tsurugi o motu kenshi Link dono ni Subete o taksou Zerda Zerda Quizá Link Con la espada que doblega a la oscuridad Sea nuestra única esperanza Link Zerda Il restera ton chevalier Le jeune homme a la lame purificatrice Si nos échouons Tout reposera sur Link Link Zerda We rely on your knight And that legendary sword he carries Our last line of defense will be Link 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 Zerda 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 ¡Kazumoku-se! ¡Sin-no-Oo-no-fuckaz-to! ¡Sono-se-kai-no-ha-jimari-o! Vas a ser testigo... ...del regreso del legítimo rey... ...y del nacimiento de un nuevo mundo. Ouvre grand les yeux... ...le véritable roi René... ...sois témoin de l'affainement de son monde. Do not look away... ...you witness a king's revival... ...and the birth of his new world. ¡Nooooaaaahaaaaaaah! ¡Sai-go no kibo! Nuestra última esperanza... ...you are not-o-dernier espoir! You are our final hope! Link... ...watashiyo sagashite... Link... ...debes buscarme... ...debes buscarme... Link Je t'en prie, retrouve-moi Link You must find me Je t'en prie, retrouve-moi